Este video está patrocinado por Welcome Hair. Remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y hace tu pedido a través de sus redes sociales. The Cure es una de las bandas más prestigiadas, famosas e influyentes de la escena rock gótico y alternativo de Inglaterra. Nacidos en 1976 en Crowley Sussex, con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, 13 álbumes de estudio publicados, y siendo ganadores de varios premios y reconocimientos como por ejemplo su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2019 y su nominación a dos premios Grammys, esta banda es considerada como uno de los grupos que más aportó a la historia musical del rock en general, ya que bandas como The Smashing Pumpkins, Deftones y demás, vieron la luz en parte gracias a la influencia de The Cure en sus gustos musicales. Tanto que hasta The Cure recibió el premio a la influencia en el año 2007. Así que para conocer a una de las bandas más importantes del rock británico, acá te traigo 10 curiosidades sobre The Cure. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad Número 1 Si bien la banda se hizo conocida en el 76, ellos comenzaron su actividad en el año 73, cuando todos los miembros del grupo eran compañeros del colegio en Notre Dame Middle School, ubicada en el municipio de Crowley. En ese momento, la banda escolar se llamaba Obelisk, y dieron su primer recital en un show de fin de año de la escuela en 1973. En enero del 76, uno de los miembros de ese grupo que se había cambiado de colegio, había formado otra banda aparte junto con otros dos amigos de la escuela integral de St. Wilfred, en donde se autodenominaban Malice, y ensayaban canciones de Jimi Hendrix, David Bowie y Alex Harvey en el salón de una iglesia local. Después de la salida de uno de estos integrantes, el grupo se cambió de nombre nuevamente a Easy Cure, y bajo esta denominación ganaron un concurso de talentos, donde consiguieron un contrato de grabación con el sello alemán Ariola Hansa, pero después de esto, la banda se cambió el nombre de nuevo en el 78 a The Cure. Curiosidad Número 2 Ese contrato que consiguieron en el concurso de talentos, les permitió grabar un sencillo de manera profesional en Londres. El grupo grabó varios demos entre 1977 y 78, pero nunca se lanzó ninguno debido a que el sello no estaba satisfecho con el rendimiento de la banda, además de que The Cure quería sacar como sencillo el tema Killing an Arab, pero la discográfica no quería debido a que su contenido podía ser calificado como racista, lo cual terminó siendo así cuando sacaron su primer álbum posteriormente bajo otro sello, ya que terminaron perdiendo el contrato que habían ganado con el sello alemán. Entonces para no ser censurados tuvieron que crear una versión alterna del tema con una letra diferente, y sacarla de todas las radios en donde estaba sonando, por miedo a que la etiqueta que le pusieron al sencillo aconsejando en contra del uso racista de la canción, no les permitiera legalmente sacar el álbum completo. CURIOSIDAD NUMERO 3 Robert Smith es el cantante y guitarrista de The Cure, además de ser el único miembro original que queda, y su talento en la guitarra se remonta a su niñez, donde junto a su hermana tomaba clases de piano, pero luego de ver que su hermana era superior a él en este instrumento, Robert empezó a darle a la guitarra a los 7 años, tomando prestada la guitarra de su hermano mayor, y tomando clases de guitarra clásica desde los 9 hasta los 13, en donde su hermano le regaló su guitarra para navidad ya que la usaba tanto. Así que después de esto dejó las clases para pasar a tocar de una manera más seria, que por diversión, y empezó a tocar y aprender muy rápido tocando a oído, su apariencia se usó de inspiración para crear el personaje de la película de Tim Burton, el joven manos de tijeras, y aparte de The Cure, trabajó también para su proyecto alterno cult hero, tocó junto a Seoxian The Banshees en vivo y en el estudio, participó en canciones de Korn, Blink 1 & 2, Crystal Castles, Tim Pope, Paul Hartnell y muchos artistas más. 3 Imaginary Voice fue el álbum debut de The Cure, pero aunque recibió críticas mayormente buenas, la banda no estuvo muy contenta con este lanzamiento en su momento, ya que la discográfica decidió qué canciones poner en el disco y puso canciones que no iban, aparte de también decidir qué portada iba a llevar el disco. Todo esto sin el consentimiento de Robert Smith. Canciones como Objet, World War y la prueba de sonido de Foxy Lady en donde canta Michael Dempsey, fueron canciones que Chris Perry el productor del disco eligió, pero en realidad estas canciones no iban a salir, y la verdadera versión de Foxy Lady en donde canta Robert, no salió sino hasta 2004 en la reedición del disco, donde aparte de ese tema también se incluyó una versión distinta de cada canción y material inédito de cuando la banda era Easy Cure, pero el tema Killing an Arab se dejó de lado, y por esto fue que Robert empezó a estar cada vez más encima de los productores, para tener un control creativo más completo sobre el producto final de cada disco, antes de que este salga a la venta. Curiosidad número 5 El video musical de Just Like Heaven se grabó en un set armado por los directores del videoclip, el cual estaba rodeado de pantallas blancas y cromas para agregarle los efectos visuales del cielo y el mar, además del humo y el agua que rodeaba a la banda, que fueron puestos por el equipo de efectos especiales durante el rodaje. La letra de este tema está inspirada en un viaje que Robert hizo con su esposa en la orilla del mar Beachy Head, y los recuerdos de aquel lugar formaron también parte del video de esta canción. Antes de que se completara la letra, se usó una versión instrumental de este tema para el programa de televisión francés Les Enfants du Rock. Además, este tema iba a ser más lento en un principio, pero cuando Rob trajo una demostración instrumental de la canción a las sesiones, Boris Williams, el baterista de la banda, aumentó el tempo de la canción y agregó un relleno de batería al principio, inspirando con esto a Smith a presentar de manera singular y en secuencia a cada instrumento. Este tema también fue usado e inspiró al nombre de la película de 2005 Just Like Heaven. En 2004 fue incluida en el puesto 483 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, se incluyó en el puesto 22 de las 100 mejores canciones de los 80 y en el número 25 de las 50 mejores canciones de amor. Curiosidad número 6 Robert Smith, Morrissey, cantante de la disuelta banda The Smiths y Duran Duran estuvieron enfrentados en los medios durante varias décadas hasta hace muy poco, cuando Morrissey se disculpó con Robert en una entrevista. Smith mencionó que nunca entendió qué problema tenía el músico con él, quien lo llamó el payaso gordo con maquillaje que llora mientras toca la guitarra, aparte de hacer comentarios como que el cabello largo es un delito imperdonable que debe castigarse con la muerte. Smith hizo en su tiempo varios acotes a estos comentarios pero nunca les dio mucha importancia. En cambio en el caso con Duran Duran, admitió que los británicos representaban todo lo que él odiaba en los 80, y que era algo triste porque incluso ellos amaban a The Cure e iban a muchos de sus shows, pero para Smith ellos representaban todo el glamour de los 80, con su mismo basura y un show horroroso que The Cure odiaba por completo. Curiosidad número 7 17 Seconds es el segundo álbum de la banda, y el primero en el cual Robert pudo tener autoridad creativa sobre el registro. Para este disco Smith escribió la letra y la música de la mayor parte del disco en la casa de sus padres, en un órgano Hammond con una grabadora incorporada. Pero debido a restricciones económicas, el álbum se grabó y mezcló en 7 días con un presupuesto de entre 2.000 y 3.000 libras esterlinas, lo que resultó en que la banda trabajara 16 o 17 horas al día para poder completar el álbum. Y como resultado de esto, Smith declaró que la canción The Final Sound en realidad iba a durar mucho más tiempo, pero se redujo a 53 segundos porque la cinta se agotó durante la grabación, y no pudieron volver a grabarla. Así que la dejaron de esta forma y la nombraron como el sonido final. Curiosidad número 8 Robert Smith está casado con Mary Teresa Poole, a quien conoció en la clase de teatro de St. Walford cuando tenía 14 años, y desde ese entonces nunca se separaron además de tampoco tener hijos, ya que no se sienten lo suficientemente responsables como para traer un niño al mundo. Mary al principio de la carrera de The Cure no estaba muy convencida de que la banda llegara muy lejos. Por lo que, a pesar de que Robert le pidió muchas veces que dejara su trabajo, ella continuaba siendo modelo, y una enfermera que trabajaba con niños con discapacidad intelectual. Pero a medida que The Cure tuvo más éxito financiero a mediados de la década de los 80, Mary terminó renunciando a su trabajo diario, para que la pareja no tuviera que pasar tanto tiempo separada. Además la canción Love Song, fue un regalo de bodas de Smith para Mary, poco antes de su matrimonio. Y este tema tiempo después terminó siendo un éxito mundial, llegando al puesto número 2 del Billboard Hot 100, siendo el sencillo más exitoso de la banda en los Estados Unidos. Curiosidad número 9. Desintegration fue el octavo álbum de The Cure, y para este disco Robert dejó atrás su adicción a las drogas alucinógenas, pero igualmente usó esto como influencia para la composición del álbum y la portada. Aparte de también este disco está inspirado en su depresión de cumplir 30 años, ya que según Robert, todas las estrellas de rock ya habían lanzado sus mejores trabajos antes de esa edad, por lo que para este disco se crearon 32 canciones, de las cuales sólo quedaron 12 en el resultado final, entre las cuales se encuentran Lulavi, cuyo video fue filmado en un escenario de sonido en Londres, Inglaterra. Este tema trata sobre las pesadillas y el abuso infantil, aunque el director Tim Pope, quien se encargó de dirigir 37 de los videos musicales de la banda, interpreta Lulavi como una referencia al pasado drogadicto de Robert Smith. Este tema es el single de The Cure que mayor éxito obtuvo en el Reino Unido, aparte de ganar el premio al mejor video británico en 1990. Este tema también apareció en la película Lost Angels, en el episodio 7 de American Horror Story, en Big Human, y se le hizo covers en grupos como Motion Less In White, Jimmy Page, Robert Plant, Rachel Stevens, y fue sampleada por el artista de Hip Hop Akala, en el tema I Don't Know. Curiosidad número 10. Después del éxito del álbum Disintegration, Robert Smith y Fiction Records, la discográfica de The Cure en aquel momento, fueron demandados por el ex baterista y tecladista de la banda, Lawrence Tolhurst. Esto debido a que, durante las sesiones de grabación de este álbum, la banda le dio a un ultimátum en el que, tenía que elegir si echara a Tolhurst, o si la banda completa renunciaba, ya que Tolhurst, estaba teniendo tales problemas con el uso de alcohol y narcóticos que afectaba negativamente su confiabilidad profesional, ya que prácticamente no podía tocar su instrumento, y en un momento colapsó en el propio estudio, además de también volverse algo perjudicial para todo lo que querían hacer, por lo que lo echaron de la banda. Pero después de darle créditos por coescribir tal y tal canción, a pesar de que según los integrantes no tocó ningún instrumento debido a su alcoholismo, el músico aprovechó el éxito del álbum para demandar a The Cure, luego de ser elegidos como la mejor banda británica en 1991, y comenzó un juicio por los derechos del nombre de la banda y por el pago de regalías de ese y los demás discos de The Cure. Todo esto contra Robert Smith, quien terminó ganando el juicio, y en el 93, gracias a este álbum, la banda fue nominada al premio Grammy por el mejor álbum de música alternativa. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.